¡Gloria a Dios! Que suena el charato y la gitana Para la gloria del Señor Canta la gitana Jesús, yo te amo Jesús, yo te adoro Jesús, yo te amo Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Saltando, saltando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltando, saltando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Así es mis hermanos Saltando, saltando Alabaremos a nuestro compadre Siempre alabando a Cristo Jesús Jesús, yo te amo Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Saltando, saltando, saltando Te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltando, saltando Te alabaré Dando una vuelta me gozaré Así es mis hermanos Saludamos a Radio Transmonial Diga hasta adelante Amado Pastor Diego Dámela Nos vamos Danzando en Cristo Jesús Con todo nuestro corazón y alma Feliciendo a nuestro Dios Saludamos a Radio Transmonial Saludamos a Radio Transmonial